Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Secretaría de Tránsito y Transporte, en cabeza de la doctora Cristina Cuellar, viene adelantando una serie de campañas en todo el municipio, con el propósito de disminuir los índices de accidentalidad que se están presentando. Cristina Cuellar, la Secretaría de Tránsito y Transporte, da a conocer a la ciudadanía un poco sobre el proceso contravencional, donde se quiere lograr que las personas acaten las normas respectivas y tengan en cuenta los implementos de protección vial. ¿Por qué se hace el proceso contravencional? Porque estamos velando por la seguridad vial de nuestros ciudadanos. ¿Por qué se coloca un comparendo si una persona no lleva casco? No es por sancionarla, no es por hacerle daño, es porque queremos que si de pronto tiene un accidente, su cerebro, su cabeza no vaya a sufrir un golpe. ¿Por qué le pedimos tecnomecánica? Porque el vehículo donde anda una o dos personas debe tener una revisión para saber que está bien mecánicamente el vehículo. Entonces, ya por eso estamos haciendo ese proceso contravencional, y ya no se vencen, ya no prescriben los comparendos ni caducan. Entonces, pues es bueno que la ciudadanía lo sepa. También comentó que vienen trabajando de la mano con la Policía de Tránsito, donde el objetivo es llegar a los planteles educativos y empresas del municipio para brindar capacitaciones que los ayuden a tomar conciencia sobre el riesgo en que ponen sus vidas al no acatar las señales de tránsito. Hemos estado haciendo los diferentes controles y algunas campañas. Estamos coordinando con el director de la Policía de Tránsito del Cauca unas campañas. Estamos esperando que los colegios entren de vacaciones para realizar unas campañas con los estudiantes, porque es muy triste ver cómo los padres ponen en riesgo a los niños, los mandan en una moto sin casco, una moto que seguramente no tiene seguro, el SOAT, que es el seguro obligatorio para que lo atiendan en caso de un accidente. Entonces, estamos tratando de hacer estas campañas en los colegios y en las empresas, porque en las empresas también hemos notado que llegan muchas personas sin los elementos de protección personal. El tránsito es compromiso de todos, así lo afirma la Secretaría de Tránsito del municipio de Santander de Quilichao con el fin de que las personas ya sean peatones, conductores de automóviles, motocicletas e incluso bicicletas, tomen las medidas necesarias por medio de la campaña Yo me comprometo. Nosotros estamos realizando la campaña Yo me comprometo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros como ciudadanos debemos comprometernos porque todos somos actores viales, ya seamos peatones, pasajeros, conductores, entonces y la integridad de toda la ciudadanía puede estar en peligro por causa de quienes no cumplen con las normas de tránsito que se pasan los semáforos en rojo, que van con exceso de velocidad, entonces que cada uno de nosotros nos comprometamos con el tránsito porque el tránsito es compromiso de todos. Es de aclarar que existen algunos trámites que las personas pueden acceder a ellos de forma gratuita, acercándose a la Alcaldía Municipal donde los usuarios de la Secretaría de Tránsito los atenderán para que puedan solucionar su documentación. La inscripción al RUM es gratuita, cuando la gente va a sacar documentos debe estar inscrito en el RUM, esa inscripción es gratuita. Cuando se va a bajar una caducidad, una prescripción de tiempo atrás porque este año ya no se vencen, pero los de tiempo atrás también son gratis. Nosotros tenemos atención todos los días de 8 a 12 y media y de 2 a 5 y media. Los esperamos, cuando tengan inquietudes, queremos que ustedes vengan directamente acá. Tenemos un equipo de gente amable, un equipo de gente honesta donde usted puede venir con confianza, donde hemos eliminado por completo cualquier vestigio de corrupción. No queremos que aquí en la Secretaría no le tienen que dar plata absolutamente a nadie por ningún trámite. Se espera que las personas se acerquen a las oficinas de la Secretaría de Tránsito en los horarios establecidos para que puedan realizar los trámites respectivos y que se unan a la campaña Yo me comprometo para disminuir el índice de accidentalidad.